El concejal de Hacienda Manuel Osorio ha acompañado esta mañana al presidente de la peña flamenca sanpedreña Juan Galá y a su tesorero Pepe Rojas en la presentación de la que será la 36ª edición del Festival de Cante Flamenco San Pedro Alcántara, donde los cabezas del cartel serán los cantaores Antonio Reyes y Jesús Méndez. La tradicional cita será el próximo sábado 28 de julio a partir de las 22 horas en el Colegio San Pedro. Las entradas pueden adquirirse a un precio de 20 euros en el propio colegio desde dos horas antes del inicio del espectáculo. Para finalizar, Osorio ha animado tanto a sanpedreños como a residentes de los pueblos vecinos a disfrutar de este gran evento flamenco y por su parte el presidente de la asociación ha querido instar a los jóvenes a implicarse con este mundo y a pasar a formar parte de la gran familia de la peña flamenca de San Pedro Alcántara. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por cubrir este acto. Lo primero, bueno, pues dar las gracias en este caso a Juan y a Pepe por la lucha, por mantener vivo algo tan de nuestra tierra como es el cante flamenco y que en este caso en San Pedro se plasma en su 36 edición, que ya son ediciones. Yo creo que eso es lo importante. Yo creo que para todos, para lo que es a nivel cultural, nuestra cultura y para San Pedro supone, yo creo que ponerlo en un punto álgido de lo que es el cante flamenco en la zona. Y además ahora, pues no solo eso, sino que me comentaba en este caso, Juan, que incluso esa batalla, esa lucha por ahí de traer personas y cantadores, en este caso de renombre y de reputación, pues eso siempre, esa lucha está ahí, ¿no? Y San Pedro, pues siempre ha estado en la vanguardia y siempre ha tenido esa apuesta, siempre ha apostado por el cante de altura, ¿no? Y en este caso, como me comentaba, que ha fastidiado algún que otro organismo de aquí de la zona, ¿no? Porque es coincidente en el día. Pero, bueno, lo dicho, agradecerles la labor, agradecerles el trabajo pormenorizado que hacen para mantener este, bueno, esta llama viva de nuestra cultura andaluza y, bueno, decirles que este cartel, por lo visto, es un cartel de altura y que esperemos que no sean 36, sino que vengan muchísimas ediciones más, que estoy seguro que sí, porque eso nos coloca todos a San Pedro, a ellos como peña y estoy seguro que así será. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Pepe, por vuestro trabajo. Y yo creo que nadie mejor que ellos para dar también unos detalles y pormenorizar un poco en qué va a consistir, aparte de que será este sábado 28 o el sábado 28 de julio, a las 10 de la noche, y que, bueno, se viene celebrando también el Colegio San Pedro, como cada año, ¿no? Que siempre se cede también las instalaciones para que ellos puedan hacerlo ahí y estoy seguro que serán muchas ediciones más y yo creo que el detalle de todo eso nos lo puede decir muchísimo mejor, Juan. Así que te paso la palabra, Juan. Sí, bueno, en primer lugar, un cordial saludo y nuestro agradecimiento desde la directiva de la Peña Flamenca a la Tenencia de Alcaldía de San Pedro y a la Delegación de Cultura, doña Gemma Midón, señor Osorio, don Rafael Piñas, que el otro día precisamente impartí una charlita con él, nos ha dado varias alegrías. Entre ellas, pues, que ya el año que viene posiblemente este sea el último año que se haga en el colegio. Vamos a tratar de que se haga en el Teatro de la Azucarera, del Ingenio, Antigua Azucarera. Y, bueno, este año esperemos que sea el último y si hubiese que repetir, estupendo, porque al aire libre y el marco que nos da el colegio, desde luego, como cada año, incomparable. Se pasa una velada extraordinaria cuando ves la gente que llega, la gente del mundo del Flamenco, la gente de San Pedro y de otras peñas y alrededor de Tepona, Marbella. Y, en fin, pues, como ha dicho él, cada año nos esmeramos. Estamos prácticamente todo el año. Una vez que termina el festival tenemos que empezar preparando el cartel del siguiente, porque hay artistas que están asediados y todo el mundo lo quiere contratar. En este caso nosotros lo hicimos a tiempo, en enero, y, bueno, yo creo que es un elenco de artistas que vale la pena, ¿no? Bueno, variado, distinto, un cantado de otro, cada uno con su guitarra habitual. Y voy a empezar diciendo que este año tenemos un cuadro flamenco que se llama Arte Andalucía local. Hemos querido que se implique también el artista de nuestra zona y que ir dando cosas a la gente de la tierra. Y yo, si me lo permite, quiero pasar la palabra a José Rojas, que nos va a decir cuál es el grupo de artistas que tendremos el sábado 28 a las 10 de la noche. Bueno, pues, ante todo, igual que dice Juan, muchas gracias por recibirnos y darnos la posibilidad de comunicar a todo el mundo, porque, claro, también ya que lo hacemos, lo que queremos es la máxima difusión para que vengan la mayor cantidad de personas posible. Como bien dice Juan, los artistas los contratamos en enero. Claro, los contratamos siempre con el riesgo de que contamos con la ayuda de la tenencia de alcaldía, de que colabora económicamente, porque la peña para hacer este cartel no tendría dinero, lógicamente. Pero, claro, se cuenta con varias firmas comerciales que nos apoyan, que todos los años nos dan uno un poquito, otro otro poquito, y con la tenencia de alcaldía. Entonces, los cantadores, pues, tuvimos que recurrir para poder traer a Antonio Reyes y Jesús Méndez, que hoy en día están, digamos, en la cresta de la ola, ¿no? Porque, claro, ya sacándote de poveda, cabrero, este y lo otro, que son cosas que son inalcanzables, pues, hay que traer personas que den el callo y, pero, claro, también cobran un dinero. Pero hay que contratarlos en enero, si no, en julio no dispones de ellos. Entonces, tenemos a Antonio Reyes, que Antonio Reyes tiene la anécdota de que este año quizás será el que más festivales tiene, pero nosotros lo tuvimos con 11 años en la peña. Antonio actuó en nuestra peña cuando tenía 11 años con su tío a la guitarra. Su tío era Montoya, sobrino de Jarrito, que tuvo el famoso tablado, Roque Montoya Jarrito. Entonces, Antonio está haciendo muchas cosas, lo recurrimos con tiempo. Jesús Méndez, es sobrino de la paquera y ahora mismo, pues, tiene un estilo un poco particular, que está vendiendo muchos festivales. Remedio Reyes, hermana de Antonio, la estuvimos presenciando precisamente el sábado en Guaro y quedó, como se suele decir, cortores y rabos. Luis Perdiguero es el cuarto cantador y cada uno trae su guitarrista habitual. Antonio Reyes trae a Manuel Valencia, Jesús Méndez a Diego Reyes, Remedio Reyes a Vicente Santiago y Luis Perdiguero a Chaparro de Málaga. Esto, como ya se implantó hace unos años, antes traíamos dos guitarristas para cuatro o para seis cantadores y ahora cada cantado, pues, viene con su guitarrista porque, además, está acoplado, aunque, lógicamente, sube el precio, pero cada uno está acoplado a su guitarrista y con el que está hecho es con el que le gustan de actuar y así lo hacemos. Luego tenemos Arte de Andalucía, que es el local, el cuadro, y lleva tres o cuatro años que no actuaba porque, claro, tampoco, aunque sea local, lo podemos meter todos los años, que es lo que nosotros quisiéramos, pero lleva dos o tres años que no actúa y este año, pues, va a actuar también, presentado por Salvador de la Peña, también presentado habitual, que, aunque llevemos 36, él lleva por lo menos 33 festivales a su cargo y el precio es 20 euros, que eso hoy en día, como se suele decir, tampoco lo queremos variar para que no le duela mucho el bolsillo a los espectadores, pero es que es un cartel de bastante renombre para poder hacerlo con 20 euros y así llevamos cinco o seis años y tampoco queremos subir la cuota, así que así estamos. Pues desde aquí, nada, pues, para cerrar un poco, invitar a todos los vecinos, evidentemente, de San Pedro, que sean partícipes de este evento y ya no solo eso, sino también a San Pedro, Estepona y todo el entorno, ¿no? Porque, como bien habéis dicho, vosotros desplazasteis hasta la Luna Mora. Sí, pero es que además tenemos la costumbre, nosotros, la cartelería, la repartimos nosotros mismos y ya él la lleva a Estepona, el sábado llevamos a Guaro, yo he mandado a Monda, el otro manda y... Que vendrá gente de toda la comarca. Yo reiterar nuestro agradecimiento y decir al público de San Pedro, sobre todo, ¿no? Que la Peña Flamenca, aparte del festival, que es una fecha concreta de julio, día 28, la Peña Flamenca se abre todos los días, de lunes a viernes, y cuando hay actuación se hacen los viernes o los sábados. Invitar a la población en general flamenca de San Pedro, sobre todo a la gente joven, ¿no? Que es el momento, ¿eh? De tomar relevo, porque los que estamos en el flamenco vamos para atrás o hacia adelante, que es lo peor, ¿no? Que nos estamos acercando al final. Y la verdad es que, con decir que en el año, hace 30 años, cuando se abre la Peña Flamenca, el 10% eran jubilados y el resto eran gente joven, trabajadora, activa, ¿no? Y hoy, por el contrario, es al revés. Hoy, por desgracia, lo que es la masa social de San Pedro de Alcántara, de la Peña, pues es al contrario. Ahora el 10% son los que son jóvenes y el 90% son los que son ya jubilados. Y necesitamos que a la Peña Flamenca venga gente joven, que se hagan socios, ¿no? No importa que sean jóvenes o mayores, pero ofrecerle a la Peña que aquí la directiva, a todo el que llegue, los invitamos a escuchar flamenco y si en un momento no se quieren hacer socios, pues estamos abiertos para ayudarle a que lo sean. Y un abrazo a todos los sanpedreños y retirar nuestro agradecimiento a... Tenencia de la Alcaldía. Gracias.